Te están comiendo la banana, Shinto, mirá. Mirá, te comen la banana. Todas se la mandó. Y de ahí vienen más. No, 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 fuera. Bueno, yo no me animo a quitar la banana. No, ¿te robó algo? Eh, todo sucio. ¿Qué robó? ¿Robó algo? Robó la basura. Me atacó. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy.